Hermanos, hoy amanecí más prendido que enchufe de conejo y me di con la gran idea de traerles este tema, el tema de Yohiro Hama pero tú me dirás, ¿a qué me refiero con el tema de Yohiro Hama? y tomo mucha atención mi marciano, me refiero que al momento de comparar a Yohiro Hama con otro personaje de anime de lucha a Yohiro Hama lo ponen por encima de cualquier clan, luchador o hasta maestro y la verdad sabiendo como es Itagaki, pues no es exagerado que sus personajes sean extremadamente poderosos y su mayor representante de poder y de fuerza es la sabandija de Yohiro Hama pero esto también pasó mucho antes con el tema del pelado de Saitama y es que en sus anime este personaje lo reventaba de un solo golpe a cualquiera y yo sé que el anime se llama One Push Man, que en español es hombre de un solo golpe pero a todo esto pues a Saitama lo ponieron en la altura de Goku que la verdad en mi opinión Saitama debe estar hasta el nivel de un Super Saiyajin 3 y esto ya es mucho sabiendo que Saitama solo es un simple humano y entrenó lo mismo que un linaje Hama así comparando pero teniendo otro poder superior a los que tienen personajes como los de Baki otro personaje también que se me viene a la cabeza que se pasea en su anime pues sería The Daylight Life of the Immortal King lo siento por mi inglés pero que en español sería la vida diaria del rey inmortal y es que este desgraciado que ves en pantalla es recontra fuerte pero en si donde muestra su poder porque necesita llevar un día normal y así hay varios personajes que en sus animes se pasean y luego si compara con otros animes siempre hay uno que le gana fácilmente menos con Goku, con Goku no pasa esto pero bueno siguiendo con el tema de Yohiro Hama pues simplemente la verdad es que con todas las hazañas que hizo el oro y técnicas que tiene en el anime de Baki pues simplemente es más fuerte que cualquier personaje de Kengan Ashura que es lo más representativo a animes de Blucha al igual que Baki pero ahorita algunos dirán wow es que porque Tabaki se ha exagerado en esas hazañas y que simplemente son azuros y que Kengan es más realista que en su personaje y la verdad es que si tiene razón mi estimado gordo Otaku pero también no puedes reclamar al gil de Yuzuki Murata de lo exagerado que usa Saitama sabiendo que personajes de Baki o de Kengan entrenaron casi igual o hasta superior que su personaje y ni aun así gana el poder del pelado cabeza de ganso pero al final ya es decisión del mangaka si se quiere meter unos buenos polvos mágicos y como de hacer tan fuerte a cualquiera de sus personajes pero también con esto es difícil calcular y comparar los niveles de poder de personajes en una pelea y si mi hermano hay crossovers pero algunos de estos son canos y otros no pero bueno mis hermanos ya hice todo lo que les iba a hablar en este tema para que ya no haya mucha controversia yo sé que el video es muy corto pero más que nada es mi opinión de todo el tema que leí en mis anteriores videos y quise de una vez aclarar como son las cosas porque también hice un video de personajes humanos que podrían humillar a Yujirohama con facilidad y ganarlo así que ninguno queda sin humillación pero bueno mis hermanos en los comentarios pueden dar opiniones de este tema o de los que hablé en este video pero claro siempre con respeto lo leo en los comentarios no te olvides de suscribirte y dale like si te gustó el video y bueno sin nada más que decir nos vemos en un siguiente video mis hermanos quiero comentar algo antes que acabe el video que si como hablo te hace acordar al cabezón de Enchula tu Mente pues no es que lo copé bueno si pero lo que quiero llegar es que quiero que la gente se acuerde a esos tiempos donde el cabezón hacía videos casi parecidos pero de Dragon Ball ya que era un cae de risa ya que él fue uno de mis YouTube favoritos y pues al ver sus videos me animé a hacer videos también o sea yo soy algo como lo mismo pero más barato pero eso es todo lo que les iba a comentar sin nada más que decir nos vemos en un siguiente video mis hermanos gracias por ver el video mis hermanos